Hola, mi nombre es Itzel Ceballos y yo Antonio Fragoso y el día de hoy te vamos a hacer una demostración de la nueva Kixi Power 2024. Te mostraré funcionamiento y equipo de tu nueva camioneta. Acompáñanos. Vamos a darle la manejada para pues probar todo esto que nos está explicando y que lo vean las personas. De acuerdo, vamos a dar. Tienes una palanca selectora que sigues teniendo reversa, sigues teniendo neutral, sigues teniendo drive, que te dan digamos que el mismo, la misma sensación de manejo que en un motor de combustión interna a la que estamos acostumbrados. Desde que tú pisas el pedal tienes todo el torque disponible de esta camioneta desde un inicio. Ya no necesitas esperar a que el motor se vaya revolucionando para alcanzar el torque máximo. Contamos con freno de mano electrónico. Tú te olvidas de andar subiendo y bajando la palanquita tradicional. Tenemos ya nuestro freno de mano electrónico que es un simple botón hacia abajo o hacia arriba, se activa o se desactiva dependiendo de la posición en la que estemos. Tenemos otra asistencia sensacional, el tema del auto hold. El auto hold recordemos que nos sirve para llegar a un punto muerto, lo más común un semáforo, quedarnos en la posición de velocidad cero, voy a soltar mi pedal del freno y se va a quedar quieta la camioneta. Estemos de subida, estemos de bajada, estemos en una recta tradicional, mi vehículo se va a quedar en posición cero hasta que yo presione nuevamente el acelerador y se va a empezar a mover la camioneta. Entonces es una manera de descansar el pie. ¿Por qué? Porque hoy en día el tráfico como se pone en los caminos, el tema de los semáforos, voy a ir descansando mi pie de mejor manera sin tenerlo que tener presionado el freno en algún punto muerto. Modos de manejo en esta camioneta. Tenemos el modo tradicional que es en el que estamos en este momento, tenemos el modo eco y el modo sport. En el modo eco todavía reduces más el tema del consumo de combustible. Si es ahorradora esta camioneta, todavía la vas a hacer más ahorradora en este modo eco. Y el modo sport que te la hace digamos que más divertida la camioneta, te la hace más responsiva a la hora de un rebase, aguanta más el tema de las revoluciones que son simuladas en esta camioneta, pero si tienes una sensación de manejo mucho más deportiva. En el sistema de infoentretenimiento no tenemos mapas precargados en la camioneta, pero si tenemos la compatibilidad con Android Auto y Apple CarPlay, por medio de las dos entradas de carga que tenemos, ya te incluye esta camioneta, una tipo C y una tipo USB delante de la palanca selectora que tenemos en la parte de aquí abajo. Conectas tu teléfono y todo tu teléfono, las aplicaciones más comunes se van a replicar en tu pantalla principal y con eso vas a traer tus mensajes, tus llamadas, tu música, tu navegación preferida. Ahora con tantas aplicaciones que tenemos hoy en día, todo esto lo vas a tener de este lado en tu pantalla de infoentretenimiento. Bien, pues de todo esto que me has estado platicando, ¿se me antoja probar el modo drive? Va, de acuerdo. Tú al momento de ir sobre el camino, ahorita por ejemplo vamos en el modo tradicional de manejo, presionas y en tu clúster de instrumentos va a aparecer la leyenda de acuerdo al siguiente modo de manejo que tengamos configurado. En este caso ya tengo el modo sport, si ahorita hiciéramos una prueba de aceleración, la camioneta va a llegar más rápido de los 0 a 100 en un menor tiempo como tal. Vuelvo a presionar sobre la marcha, no tienes que descansar la camioneta para ir cambiando los modos de manejo. En este caso no se daña la camioneta, no pasa nada con ella. Vuelvo a presionar y me regresa al modo eco. El modo eco, recordemos que con este modo de manejo la camioneta todavía te va a ahorrar más combustible, que recordemos y punto importante, hay que hacer mucha mención en este sentido, tú no estás quemando gasolina en este momento para rodar la camioneta. Ahorita tú lo que haces es manejar con la batería eléctrica y en cuanto se termine o se esté descargando la batería, en ese momento va a arrancar el de combustión y te va a generar, digamos que energía para que tus baterías se vayan regenerando por sí solas. Y en cuestión a eso que me dijiste, que de 0 a 100 en cuanto llegas? El 0 a 100 lo podemos conseguir hasta en los 9 o 7 segundos aproximadamente. Es muy divertido manejar el tema de Kixi Power, es una sensación totalmente diferente contra los motores de combustión interna tradicionales, porque en esta digamos que es como si tuvieras un turbo en la camioneta, pero no tienes ese turbo lag que se siente en el tema de los vehículos con ese sistema. En esta le pisas y de inmediato sientes todo el poder de aceleración, ahí si te diste cuenta. Es muy divertido manejar el tema de Kixi Power por el tema este del beneficio de las baterías eléctricas. Oye y en cuestión a los frenos? Como es un vehículo con más potencia, con más poder de arranque, tienes frenos de disco en las cuatro ruedas, pero aparte las pinzas de frenado son más grandes y la ventilación en los rines es un poquito más amplia. ¿Por qué? Porque necesitamos más poder de frenado, haciendo alusión a que el poder de esta camioneta de torque es mucho mayor al tema de un gasolina. Entonces el motor a gasolina o mi Kixi a gasolina tiene frenos totalmente diferentes contra esta versión y Power, porque necesito más poder de frenado. Es un frenado más contundente. Aparte tenemos el sistema, el ABS, que es el sistema pues ya obviamente tradicional, es un tema de seguridad hoy en día. Esta camioneta te lo contiene, el control de estabilidad electrónica también lo contiene. Entonces el tema de asistencias, seguridad, seis bolsas de aire, las frontales, las laterales y las tipo cortina que nos ayudan a proteger a los pasajeros en la parte trasera. Y esta camioneta aparte te contiene el tema del frenado autónomo de emergencia. Cuando detecta velocidad, distancia y ve que vamos a impactar con el, digamos que se me frenan de manera intempestiva y detecta mi camioneta que va a haber un impacto, se te puede frenar la camioneta de manera autónoma, evitando el tema obviamente del choque, cuidándote a ti, cuidando a tu familia y obviamente cuidándose al propio vehículo. Otra cosa que te incluye en tema de seguridad, ya tenemos los servicios de Nissan Connect Service desde nuestro celular. En todo momento voy a tener visualizada mi camioneta. ¿Dónde está? ¿A qué velocidad va? Casi, casi nada. Lo único que le falta es decir quién va arriba de la camioneta. Pero en todo momento tú vas a traer localizada tu vehículo. ¿A qué velocidad va? El tema de que, oye, sabes que yo nunca salgo de San Luis o muy difícilmente puedes crear geocercas desde tu teléfono celular para que te mande avisos cada vez que yo quiera o que mi dispositivo detecte que hay algo inusual en el uso de mi vehículo. Entonces, si el novio se me mueve del geocerca que me dice que se va a trabajar, ahí me dice. Es correcto, lo vas a traer bien controladito. Me interesa tu camioneta, Antonio. Muy bien. Oye, y cuéntame, entonces, las tres principales cosas por las que tú recomendarías que la gente se comprara la Kixi Power. Tecnología patentada de Nissan. En ningún otro modelo lo vas a encontrar. El tema de vehículos híbridos y vehículos eléctricos existen en el mercado. El eléctrico lo tienes que conectar a alguna, digamos, que toma de corriente. Tienes que estar dependiendo de cuánto me queda de batería para poderme estacionar y ponerlo a recargar mi vehículo eléctrico. Esa es una desventaja que tiene el eléctrico. Obviamente, el tema del medio ambiente y todo esto sí te ofrece esa parte. El tema del híbrido, los dos motores funcionan a la par dependiendo de las revoluciones o la potencia que yo le pida a mi camioneta. Es como va a ir funcionando el tema del híbrido. Sigues consumiendo gasolina para rodar tu camioneta o tu vehículo en el tema de un híbrido. En el tema del mío, esa es la principal ventaja. Tienes lo mejor de ambos mundos. Sigues teniendo, bueno, tienes el tema del medio ambiente, haciéndonos responsables con esa parte por medio de las baterías eléctricas, que es lo que le da poder de rueda a tu camioneta. Y tienes el tema de la ventaja de la gasolina. Ya no estás dependiendo de estarme parando en algún punto para recargar mi coche. Simplemente llegas, cargas combustible y arrancas tu camino nuevamente. El tema de la diversión en el manejo también. Tienes todo el torque desde un inicio, tienes la ventaja del producto eléctrico. Y la tercer ventaja, los servicios del Nissan Connect. No muchas marcas te ofrecen esa parte. Nissan se enfoca mucho en ese sentido. Te ofrece los servicios del Nissan Connect en un vehículo de alta gama, sin costo para ti, obviamente. Y puedes traer rastreada tu camioneta en todo momento. Muy bien, pues yo te la compro ahorita. Dime cuánto te tengo que dejar de enganche y cuáles son los requisitos que me pides. Solamente con tu INE, comprobante de domicilio, tres últimos estados de cuenta. Si es que eres asalariado, si es que eres persona física con actividad empresarial o persona moral, también te puedo manejar opciones al igual que con arrendamientos. También te manejo planes de arrendamiento desde 0% de inversión. Ahorita tengo 0% comisión por apertura. Te ofrezco dos años de seguro gratis. Te estrenas camioneta desde mañana mismo y empiezas a pagar tu primer mensualidad hasta el mes de abril del 2024. Entonces, ahorita en Kixi Power te puedo ofrecer un mundo de promociones y ventajas. Pues muy bien, entonces regresémonos a la agencia que ahorita mismo firma para la Kixi Power. Muchas gracias, Antonio. Gracias a ti. Esto y más contiene tu nueva Kixi Power modelo 2024. Así que no pierdas la oportunidad y visítanos en Nissan Carretera 57 y haz tu prueba de manejo.